Horóscopo chino semanal del 12 al 18 de febrero del año 2024. Antes de ver el video, aprovecha para suscribirte a este canal y activa la campanita para que estés atento a toda la información que estaremos subiendo. Ahora sí, comencemos. Signo de la rata. No es bueno dejar de hacer las cosas que nos gustan solo porque otra persona puede tener un conflicto con ello. Tus intereses personales siempre deben ser acompañados por un deseo grande de llevarlos a cabo. Es bueno que dejes de sentir lástima por ti mismo y por quienes no están en este momento disponibles para hacer de tu vida algo mejor. Siempre ten la atención puesta en quienes de verdad te apoyan y buscan tu bien en general querido. No esperes algo que te haga saltar de alegría durante la semana. Necesitas darte ánimos. Pero no por eso dejes de ver lo que existe en este momento en tu camino. Si no requiere una gran emoción, no finjas. Debes ser honesto con lo que sientes. Signo del buey. La vida siempre tiene mucho que enseñarnos. Si tan solo nos damos el tiempo para escuchar los consejos de las personas mayores que encontramos en el camino, entonces puedes sacar valiosas lecciones de lo que vives. Es tiempo de hacer que tu sendero de vida sea mucho más rico en conocimiento. Eso lo conseguirás observando y prestando real atención a lo que ves y lo que vives. No creas que la vida siempre será una seguidilla de malas experiencias. Si tienes eso en mente, no te estarás realmente feliz y conforme con lo que tienes. Busca que tu vida sea siempre algo más cercano a lo que quieres y a lo que deseas. Signo del tigre. En la vida siempre hay que ir con cuidado. Los pasos en falso siempre atrasan nuestro progreso y el camino se ve cuesta arriba. Durante este periodo que vivirás, las caídas podrían ser muchas, pero serán los momentos más fuertes de tu vida, ya que serás capaz de levantarte y de caminar con la frente en alto. Deja de estar siempre pensando en las cosas que sabes que no puedes manejar. En este momento necesitas concentrarte mucho más en lo que de verdad puedes tener en tu vida y que puedes realmente manejar. Signo del conejo. La vida del signo del conejo puede sonar muy aburrida para muchas personas, pero sabe cómo divertirse en grande, ya que no necesita de tanto para ello, a este signo solo le basta su creatividad y su gran imaginación para lograr tener la diversión que tanto le hace feliz. No dejes de intentar hacer realidad tus sueños, siempre es bueno tener en mente lo que hemos deseado desde pequeños. Aunque la vida te lleve por otro sendero, siempre hay tiempo para dar paso a nuestros sueños más internos. Signo del dragón. El signo del dragón experimenta cambios positivos, modificaciones en su estilo de vida que llegarán a aportar mucho más de lo que cree, así que no retrocedas. Tienes en ti el poder para salir adelante y lograr todos tus sueños. Solo debes mantener estos cambios y avanzar en ellos. Si no estás aprovechando bien el tiempo en algo productivo, vas a arrepentirte más adelante. No dejes que se atrase tu trabajo. Si puedes terminarlo esta semana, comienza desde el lunes a poner tu cabeza en ello. Te estás perdiendo de mucho solo satisfaciendo tus necesidades personales. Recuerda que el compartir con otros es vital y de suma importancia para enfrentar el camino que llevamos y poder sortear los muchos obstáculos que encontremos. Signo de la serpiente. Si no eres capaz de enfrentar tus temores, nunca serás capaz de vencerlos. Es momento de enfrentar esos fantasmas del pasado que poco y nada te aportan a tu camino actual. No dejes que el sendero que recorres se vuelva pesado. Solo ponte serio y construye algo digno de ti. Algo de lo que puedas estar orgulloso u orgullosa más adelante. Ten conciencia con las personas que están a tu alrededor. Es probable que no todo el mundo sea capaz de ver las mismas cosas que tú. Pero eso no significa que sean malas personas. Son solo gente que no puede ver lo mismo que tú. Signo del caballo. No basta con solo desear tener cosas buenas. Sino con estar siempre dispuesto a vencer todos los obstáculos que se nos presentan. Esa es la verdadera esencia que nos hace ser personas de bien. El miedo no es buen compañero cuando se tiene un corazón débil. Es momento de mostrar a otros de lo que eres capaz. Sabes que es mucho más de lo que quieres. Así que no tengas temor a ver lo bueno de la vida y de tu camino en general. No te decaigas. Durante esta semana tienes muchos talentos por descubrir y muchas ideas que comenzar a trabajar. Así que no te detengas. El camino se forjará gracias a tus esfuerzos, no gracias a tus caídas. Signo de la cabra. Respeta a las personas que están a tu alrededor. Son los encargados de hacer más llevadero tu camino. Si crees que es bueno el hacer algo para ayudar a otros, entonces estás en lo cierto. Ya que serás particularmente bueno en ello durante esta semana. Es una buena semana para tomar importancia a los episodios más añorados de tu infancia. Es bueno recordar cuando se hace con alegría. No hay que decirlo mucho que tememos a algo a cada momento. El lenguaje construye realidades y si la que quieres crear para ti es un espacio seguro, entonces comienza a tener más confianza que temores. Eso te ayudará a mejorar. Signo del mono. Vuelve a creer en tus posibilidades. Tienes mucho en este momento en tu interior y sabes que todo lo que quieres puede lograrse. Por eso, en este momento de tu vida no necesitas más confusiones, sino que claridad. Mucha claridad para poder pensar seriamente en los cambios que debes realizar en todo tu entorno. Algo que hace tiempo estás necesitando. La vida tiene caminos muy diversos, pero si de verdad no tienes la intención de tomar uno como un vehículo que te pueda impulsar a llegar más lejos, entonces no tienes mucho de lo que puedas arrepentirte en el futuro. Signo del gallo. Siempre intenta complementar tu vida laboral con estudios de perfeccionamiento. Son los únicos que pueden impulsarte mucho más allá. Nuestra mente siempre construye realidades en base a lo que ve y a lo que experimenta. No escojas que tu realidad sea un cúmulo de malas experiencias. Cuando de verdad lo único que necesitas es ser feliz con lo que tienes y lo bueno que va llegando a tu camino. No es necesario tener todo demasiado claro en la vida para seguir adelante. Durante esta semana es probable que no tengas nada claro en realidad. Y debas estar mucho más organizado que de costumbre. No te preocupes. Ya estarás mejor. Signo del perro. Hay cosas en la vida que son mucho más simples de lo que crees. Cuando de verdad sientes que todo el camino que has vivido vale la pena, entonces siempre puedes lograr mejorar tu camino en general. En algún punto siempre nos vamos a perder. No es posible estar en el mundo con una claridad absoluta de todo. En algún punto vamos a perder el sentido y vamos a sentir que no tenemos nada claro. Si eso pasa esta semana, tranquilo, se solucionará muy pronto. Signo del cerdo. Si estás pensando en una buena forma para acortar tus gastos, entonces has tomado conciencia de que debes comenzar a ahorrar para poder darte los gustos que quieres en algún punto del año. Deja de lado los momentos negativos y comienza a concentrarte en los positivos. Es necesario para tu progreso. Si pasas tu vida siempre pensando en que nada bueno llegará a tu camino, entonces no serás capaz de nada. En esta semana todo se hará un poco más claro para ti, pero cuidado, podría no gustarte lo que verás. Y sin más nada que decir, muchas gracias por vernos. Comenta, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos vídeos que estaremos subiendo.